¡Eh! Llegó la fiesta rica, llegó tu vacío No mamás pa' la playa, no mamás pa' pisto ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Ven, ven morena Ven, cosa linda Ven, cosa buena Ven, el ritmo te está llamando Ven, tampoco Ven Ven, dale, ven, ven caminando hoy, ven guarachango hoy, ven caminando hoy, ven guarachango hoy, ven a la playa, ven, que rica es la playa Ven, dale, ven, ven, que rica es la playa Ven, 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 ven rap Tice Ven Móvete, 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 muvete, móvete, móvete, móvete Ven Ven, Morena, ven, Rosa Linda, ven, Rosa Buena, ven, el ritmo te está llamando Ven, Caminando voy, ven, Guarachán voy, ven, Caminando voy Ven, Guarachán voy, ven a la playa, que rica es la playa Vente conmigo en paseo, te invito muchacha Vente conmigo, no dudes, te invito mi amor Hay mucha gente que viene, la gente es muy sana Vamos rumriendo en la playa, la puesta del sol Vente conmigo en paseo, te invito muchacha Vente conmigo, no dudes, te invito mi amor Hay mucha gente que viene, la gente es muy sana Vamos rumriendo en la playa, la puesta del sol Vente, 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 vente a la playa Vente, vente, vente a la playa Me voy pa' la playa Me voy pa' la playa Me voy pa' la playa ¡Vente, vente, 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 vente a la playa! ¡Vente, vente, 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 vente a la playa! Me voy pa' la playa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. 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 , Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!